Maravillosa excursión a municipios del departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga. Cinco días, cinco noches, tres alimentaciones diarias, transporte terrestre o aéreo, con alojamiento en dos hoteles campestres, todo incluido. Entrada a todos los sitios turísticos. Municipios de San Gil, Barichara, El Socorro, Quirón, Juane, Curití, Páramo, Florida Blanca, Pinchote, Besa de los Santos y Bucaramanga. Vive tres parques temáticos, dos de ellos en el Cañón del Chicamocha, con todas sus atracciones incluidas. Paseo en teleférico, atravesando el segundo cañón más grande del mundo. Además, conozca el Cristo Rey más grande de Colombia, con un espectáculo de agua, luces y sonido. Visitaremos la Virgen de la Salud, milagrosa para quienes están enfermos. Las fábricas de artesanías de fique y la calle real de la marroquinería y de los zapatos, en la ciudad bonita. Comunícate ahora mismo con nuestro WhatsApp, 317-317-0909, o el teléfono 604-448-1526. De Vive que es, viajes veintenal en Medellín, para todo el país.